Hay que recordar que esto nace en el 2002, era de 05 en aquel momento, y estábamos sumándonos en torno a 6.800.000 personas. En el año 22 estamos hablando de casi 12 millones de personas. Eso habla de que hay una sociedad más comprometida, más consciente, más solidaria, pero no llegamos todavía a tener una situación de plena conciencia. Yo creo que es un trabajo que hay que mantener de forma sostenida.